Desde el Ministerio TIC estamos apoyando a la industria en cuatro líneas. Una es el fortalecimiento de habilidades, lo cual lo hacemos a través de nuestros puntos Vive Digital Lab y Vive Labs. Dos es el fomento de contenidos, lo cual lo hacemos a través de nuestras convocatorias Crea Digital, conectando a la industria para videojuegos y New Media. Tres, a través de nuestro programa de internacionalización con nuestra campaña Colombia Bring It On. Y por último, difusión de la industria, lo cual lo hacemos a través de Colombia 4.0, la cumbre de contenidos digitales más importante de Colombia. Este año el Ministerio TIC decide apoyar a la Cámara de Comercio de Bogotá y a Proimágenes en su evento BAM Bogotá Audiovisual Markets. Estuvimos apoyando a los BAMers, que son los futuros empresarios de contenidos digitales e industrias creativas en el país. La experiencia aquí en BAMers ha sido súper enriquecedora, tanto para mí como profesional, como para mi proyecto. Me parece genial el apoyo que hemos recibido de Mintic para poder estar acá, porque creo que es como un espacio único que existe en el sector audiovisual en el país, principalmente para los jóvenes realizadores que están comenzando con sus proyectos. La experiencia como BAMers ha sido muy interesante, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, como que todas las charlas, toda la gente con la que tienes contacto, la oportunidad de hacer networking acá, de conocer personas de otros medios, pues va abriendo tus posibilidades, no solo de mercado, sino de que tu proyecto coja como más fuerza. Y premiamos a uno de ellos para que nos acompañe a una misión comercial en Canadá con algunos de nuestros empresarios del sector audiovisual en Colombia. Que el Mintic apoye este tipo de eventos y se una como a ser parte de la industria, pues revela que hay una profundización y un mayor conocimiento ahorita por parte del Estado de entender las nuevas dinámicas de la industria audiovisual y saber que se necesitan nuevas plataformas y que todo este contexto con el que viene trabajando el Mintic es muy acertado y es un backup muy fuerte para la industria audiovisual.